Bueno, y en este caso en particular, a ver, ya haciendo un cierre de alguna manera de lo que ha dejado, bueno, esta locución que ha hecho el gobernador de la provincia, digo, se esperaba algo más largo todo esto, digo, la locución del gobernador de la provincia. ¿Tenemos visitas aquí en el estudio, en el plató? Sí, lo tenemos a la sección, a la sección, el flexor justamente para hablar, analista político, periodista político, justamente para sumar una voz más y consultarle, ¿qué esperabas? ¿Esperaba esto de Bordet, este discurso? Cortito. Bueno, cortito, lo primero, buenas noches primero, en realidad, cortito para después, es el discurso número 8, después de 8 años, es el último, por ahí se esperaba que además del reconto del último año de administración hiciera algo más extenso desde hace 8 años a la fecha, hizo algún paralelismo entre el 2015 y el 2022 en materia de exportaciones, de déficit, de deuda, pero no fue más que eso, de todas maneras son ahí también números remombantes o importantes para subrayar. Y respecto de si se esperaba o no más algún dicho más relacionado a lo político, quizás nosotros, o quizás lo que podemos denominar para decirlo en una frase sencilla, a la rosca, sí, pero una de las características de Bordet es ser un lector bastante bueno o bueno de lo que está pidiendo la sociedad. En ese sentido hizo dos anuncios, uno que tiene que ver con la energía, quitar cargas provinciales en la tarifa e invitar a los municipios que hicieran lo propio, lió para los intendentes, pero bueno, punto y aparte. Y el otro anuncio que tiene que ver con el campo, sector importantísimo para la provincia y sobre todo en un año electoral. O sea que dos anuncios, uno para la ciudadanía en general, podemos decir, y otro para el sector rural o para los productores agropecuarios más perjudicados por la sequía, que ya lleva, como todos sabemos, dos años, un poquito más. Es decir, dos anuncios concretos y dirigidos a la gente, para los políticos, para la rosca, para los que por ahí desde la lectura política nos interesan otros aspectos, seguramente tendrá otros escenarios más específicos. Me parece que podemos decir, sí, quedamos con gustito poco, con sabor a poco en esa materia, pero también tenemos que reconocer o decir, Bordet es un lector, sabe leer el viento, y la sociedad está pidiendo estas cosas simples, concretas, que son medidas en definitiva. Con la parte eléctrica, algo que me parece que generó, y en el discurso en general, fue un discurso de este año, tampoco fue tan para atrás para hacerlo, pero interesante que va de vuelta, refuerza la situación virando contra la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, reforzando con lo que dijo Cueger no hace mucho también sobre ese tema, y además es lo que decía, la pelota para los intendentes, recién los intendentes hablábamos con el intendente Schneider y estaba enojado porque dice, siempre nos echas la culpa a nosotros por esto, por lo otro y demás. Ahora interesante porque la medida que está haciendo Bordet fue la misma medida que pedía Mauricio Macri hace pocos años, le pedía a las intendencias y a las provincias bajar la parte impositiva, es la misma, incluso si uno ve el proyecto que Cueger ha presentado a nivel nacional, también va de eso, bajar el IVA, bajar todo lo que es impuestos y demás. Me parece que en ese nivel interesante. ¿Qué opinás con el tema de caminos? Porque lo nombró la parte de caminos y vos salías y hablabas con la oposición y te decías, no es tan así el tema, y Bordet lo nombró como un hito importante de mucho trabajo, y te dicen, no, no, de la oposición, no es tan así, la parte de caminos provinciales, rurales, no está tan bien, pero Bordet lo nombró como algo que se está trabajando mucho. Es cierto, bueno, uno de los opositores que me crucé cuando terminó de hablar Bordet es el diputado Vitor, que habló con el canal acá también, que es uno de los impulsores de la ley, de un proyecto de ley que tiene que ver con los consorcios camineros, exacto, Nico. En ese sentido es como una palabra ahí siempre a buscar en esta materia. Es compleja entre ríos en términos de caminos. Es como que podemos decir caminos terciarios, caminos de tierra, puede faltar un montón, aunque se haga bastante. Yo recuerdo la primera administración de Bordet había introducido algún mecanismo de austeridad o de mayor eficiencia en la vialidad provincial. ¿Cómo camina eso hoy? La verdad que yo no tengo ni idea, se las dejo a ustedes. Pero es una demanda del sector rural, más caminos. Como positivos tiene para mostrar el contrapunto de vuelta con la administración, o lo que fue durante la administración Macri, el parate en la ruta nacional 18, la ruta 51, que es una hiper reclamada en el sur, en el departamento Gualeguaychú, creo que toca algo del departamento Uruguay también, si no me equivoco. Son como hitos de rutas hiper críticas y que en algunos tramos están teniendo mejoras. Se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, me parece que hay para los dos. Bueno, y con respecto al tema político, el gobernador político, digamos, marcó algunos hitos también, digo, por allí, o mostró una política diferente por allí de la orrín bombante de Urribarri, digamos, y de otros gobernadores por allí. Fue un gobernador que, me parece a mí, digo, marcó como una seriedad también dentro del tema, una cautela con tocar algunos temas también, poniéndose al frente por allí, incluso al gobierno nacional, digo, pero también retrocediendo cuando había que retroceder. Digo, me pareció que fue una persona que supo jugar las fichas políticamente, ¿no? Creo que coincidiríamos todos, ¿no? Un gobernador cauteloso, si se quiere. No un gobernador más temerario, si usamos esas definiciones, que podría ser el que lo antecedió, Sergio Urribarri. Y además es una cuestión de estilo, menos rimbombante, un hombre más tranquilo y que eventualmente puede hacer un anuncio de reducción o de quita de la carga tributaria de la energía y no trajo a los bombos de luz y fuerza. Podríamos imaginar, es un contrafáctico, pero podríamos haber imaginado algo así. Creo que, como decís, finaliza el gobierno como lo empezó, con una relativa tranquilidad, sin dejar de decir algunas cosas. El tema de la deuda, voy recordando, también lo había marcado en otro inicio de sesiones y había sido en ese momento adelante de Urribarri, no como ahora en el público, sino como presidente de la Cámara Baja, como presidente de la Cámara de Diputados, que fue una de las deudas más complejas que le dejó, fue la deuda pública, incluso en dólares, desordenada. Fíjate que hay algo interesante que... Yo lo preguntaba cuando hacíamos las notas a los diputados y demás. Bordet acomodó las cuentas provinciales, porque uno sabe que después con el tiempo lo fue dilucidando, lo fue diciendo, como la deuda y demás. Cuando asume, Urribarri le deja a un Estado en el cual tenía serios problemas económicos, digamos, y obviamente lo soluciona y hoy más o menos está adecuado en algunos pactos, que es bastante interesante esa cuestión, aunque hay varias observaciones. En eso me parece que es bastante interesante cómo lo deja Bordet en eso. Y me parece que hay que ir a apuntar esa situación en la parte económica. Sin embargo, tampoco en esa cautela de la forma de ser o de aplicar, tampoco no hay grandes anuncios, pero lo que también, por ejemplo, la parte eléctrica me parece interesante es que lo vemos ahora, es a su alfil, que se cuella, lo mandó por otro lado para que realmente pegue por otro lado, y él quedándose con la misma figura teniendo. Eso me parece interesante de alguien que siempre ha sido muy cauto, muy tranquilo, con diferentes cuestiones. Sin lugar a dudas, me parece que este discurso que tuvimos ahora es muy a la manera de Bordet, no ha salido de esas cuestiones, pero también, a ver, nosotros creo que el año pasado era que estábamos aquí en vivo y lo vimos caminando a Sergio Urribarri, nos llamaba la atención en aquel momento. Hoy Urribarri estuvo, no apareció por el juego, por lo menos creo que nosotros no los vimos y demás. ¿Llama la atención que Urribarri esté de vuelta presente? Tengo que responder yo. Bueno, creo que, a ver, sin dudas, pero también es cierto que como exgobernador suelen invitarse los exgobernadores, solían venir todos en su momento, bueno, doctor Busti, obvio, no está más. Moine más corrido, si bien siempre nunca comulgó del todo con los gobiernos peronistas que hubo, hoy sí está estrictamente enfrente. Y Urribarri, siendo, si institucionalmente le corresponde el lugar, siendo las recorridas o como dice él, los reencuentros con la militancia, o sea el término de él, era obvio que iba a estar. Si a algo le gusta al exgobernador Urribarri es lo que nos están apagando ya, las luces. Claro, tal cual. Cosa interesante, en aquella vez cuando vino por ahí causó más revuelo, porque justo estaba saliendo la causa, estaba ahí, en este caso, digamos, ya él con una causa. Lo interesante de Urribarri me parece que aparece es porque ha venido recorriendo la provincia y ha pedido, de alguna manera, lugar para integrar la parte de las listas en la parte política. Por eso creo que llama un poco la atención, no tanto como año pasado, año pasado había llamado porque no se esperaba con relación a este tema. Bueno, me parece que nos están apagando las luces, ¿eso es verdad? Sí, está la señora que limpia, o sea, acá, digamos, el último que apague la luz. Si nos quedamos un ratito más, tenemos que barrer. Bueno, yo agradecerle justamente la disposición que se ha quedado hasta este momento. De alguna manera, digo, nos parecía importante poner distintas voces ante las cámaras de Canal 6. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación, es un placer además. Muy amable, gracias. Gracias. Bueno, ahí estábamos, Nico, un poquito dándole un cierre, un colorario a lo que ha sucedido aquí.